¡Wow! ¿Qué haremos primero? ¡Dime! ¡Dime! Sabía que te gustaría. ¡Vamos! Te mostraré la ciudad. No hay tiempo para eso. ¡Ven a brincar! ¿A dónde conduce esto? ¡Arriba! ¡Yo primero! No. Está bien. Esto es... Nunca los ositos quieren hacer todo esto conmigo. Tú eres perfecta para las aventuras. Menos charla y más acción. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Aprobaste mi curso de entrenamiento sin ningún problema! Muchas gracias. De veras ejercité mucho. ¿Estás motivado y con energía positiva? ¡Ahora es mi nuevo nombre! ¿Por qué quieres llamarte motivación y energía positiva? ¡Es demasiado largo! ¡Muy bien, Sol! Veo que ya estás bajando para terminar el día. Pero necesito que sigas brillando para que pueda ser un último recorrido. ¡Wow! No puedo enfermarme. ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Y uno, y dos, y un gran... ¡Achú! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Qué bien lo haces! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! 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 La que haga la cometa que a Divertocito más le guste será su amiga. ¡Brillante! Ah, creo que tal vez voy a practicar, Surf. ¡Me encanta ayudar! ¡Wow! ¡Dime qué es todo esto! ¡Alto, alto! ¡Y más alto! ¡Adiós! ¡ Yea, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! see Tal vez lo lograré. ¡No! Sé que sientes que lo puedes hacer, pero no tienes la habilidad para eso. Divertocito es el único que puede trepar esa antigua escalera. Ah, quiero ayudar, pero no puedo. Sé que sientes que no eres tú mismo, pero prueba con tu insignia. Inténtalo y confía en ti. No funciona. Estoy muy enfermo y tengo miedo. ¡Ah! ¡Pero yo no! ¡Compartiré mi valor! ¡Ah! ¡Habrás querido decir su valor! ¡Compartiré mi valor contigo! ¡Estoy listo! ¡Adelante! Sube rápido, Divertocito. No sé cuánto durará el valor de Generosita. ¡Lo haces muy bien! ¡Tú puedes! ¡Hazlo! 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 ¡Lo logré! ¡Oh, no! ¡Busca la planta, Divertocito! ¡Rápido! ¡La encontré! ¿Y ahora qué? ¡Cómela! ¡Ahora! ¡Brillante! ¡Estoy bajando! ¡Sí! Voy a saltar con el vehículo desde la colina. Buscaré un lugar donde pueda verte. Perfecto. ¡Guau! ¡Esto sí que es muy alto! ¡Uuu! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta escalera, Divertocito! ¡Me atoré! ¡Uuu! ¡Divertocito! ¡Vuelve aquí a ayudarme! ¡Qué desconsiderado! Se olvidó por completo de mí ¡Penic! ¿Cómo llegaste allá? ¡La escalera! ¡Se cayó y quedé aquí! ¡Necesito ayuda! Sí, claro, pero deberíamos dejarte ahí arriba ¡Armoniosita! Sí, es cierto, tiene razón Yo ignoré a Gruñocito cuando él me necesitaba Lo siento mucho Disculpa aceptada ¿Y ahora cómo te bajamos? Mira Ayúdame ¡Cuidado! Tus uñas son un desastre, generosita Me estás lastimando Conrad, ¿puedes subir esto? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ahora ayudaremos a Gruñocito ¿Y Divertocito? Está por allí Esto es genial Muy, pero muy Más genial ¡Divertocito! ¡Divertocito! ¿Divertocito, estás bien? ¿No fue asombroso? Lo haré otra vez No Divertocito Gruñocito necesita ayuda Pero, esto es divertido Ya lo sé ¿Sabes? Creo que estamos siendo muy egoístas Oh, Penny Es verdad Me siento tan Desconsiderado No hay tiempo para eso Las abejas dragón están llegando al arenero Y hay que sacar a Gruñocito de ahí Muy bien, Divertocito Ya estás en el quinto lugar Sigue así ¡Vamos, Divertocito! ¡Ya! ¡Puedes hacerlo! ¡Wow! ¿Vieron, cariñositos? Logré tocar al ganador de las carreras extremas Yo nunca me lavaré ¿No lo harás? Nunca, nunca, jamás ¡Divertocito! ¡Aquí viene! ¡Yuhu! ¡Casi alcanza a los otros osos! ¿Crees que realmente ganará? ¡Por supuesto! Además, Suerte Osito le deseó muy buena suerte ¿Cierto, Suerte Osito? ¿Lo ven? ¡Ahí están! ¡Ahí está, Divertocito! ¡Vamos! ¡Ahí está Zack! Me pregunto quién ganará Oh, está tan cerca que no quiero ver ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Divertocito! ¡Sí ganó! ¡Muchas gracias! Amigo, digo, Oso Esa fue una carrera asombrosa Creí que te ganaría Te felicito ¡Lo lograste! ¡Fantástico! Lamento que no hayas ganado, Zack. ¡Muy bien! ¡Divertosito! ¡Divertosito! Está bien. Igual pasé un tiempo fabuloso. ¡Divertosito! ¡Divertosito!